La Revista TV Susana, muy buenas tardes. Bienvenida nuevamente al programa La Revista TV. ESEN es una estrella para nosotros porque comparte tantas cosas. No solamente ganar, divertirse, sino pasarla absolutamente genial. Y vamos a compartir un encuentro de cierre y te invité porque creo que cerrar un gran año, un 2022 histórico de situaciones, es bueno. Y compartir, acordarse de los buenos amigos. Durante este año has recorrido muchos puntos del país. Sí, he recorrido Salta, Jujuy, todo el norte, el sur, por paseos, por trabajo, incorporando gente, porque esa es la vida del emprendedor. La magia que tiene nuestro producto no es la magia solo de una cacerola, que vos abrís y haces la magia de ver un bizcochuelo en una hornalla, un plan casero en cinco minutos en una hornalla, ver qué te puedo decir, una carne dorada, todas las funciones que hace ESE. Eso solo lo hace la magia de ESE. Pero ¿con qué magia? Con la magia de la mujer y el hombre emprendedor. ¿Qué significa ser emprendedor? Emprender cada día con una nueva motivación. La vida del emprendedor tiene magia, tiene alegría, tiene optimismo, tiene entusiasmo, ganas de hacer cosas todos los días distintos. Entonces, emprender con ESE, ¿qué te permite? Soñar en grande, vivir bien, cambiar tu vida, poder cambiar mi vida, porque si yo estoy bien, están bien mis hijos, que hoy son ejecutivos, mis emprendedoras, mis líderes, alcanzando sueños. Soñar en grande, vivir en grande, esa es la magia también del emprendedor. Y bueno, es un privilegio que esa magia la hace ESE, porque tenemos un excelente producto, porque tenemos una empresa con una trayectoria de 42 años, con más de 35 millones de cacerolas vendidas en Argentina. Que nos honra a todos los empresarios y a todos los emprendedores representar la magia de una ESE. Pero a vos, hombre, mujer, te invito a que en este 2023 descubras tu magia, puedas sacar de tu sombrero, de tu corazón, de tus ganas, las ganas y la necesidad de emprender. Vos llamame, yo te prometo que acá, en este laboratorio, con cocina, con piezas, vas a tocar las promociones, las vas a vivir, te vas a poder equipar toda la cocina gratis. Y vas a poder, con magia de trabajo, poder pagar tus vacaciones, el colegio de tu hijo, el auto que querés. Vas a poder, como yo, este año viajé a Europa con los hijos, me gané premios con la empresa a Cuba, viajé en seminarios y jornadas especiales. Todo eso, acordate que vos también podés, porque desde el momento uno que tomás la decisión, te voy a acompañar. Sueñen en grande, porque si pensás en grande, tus hechos van a crecer y tus sueños se van a hacer realidad. Tenemos la pieza del Mundial. ¡Qué orgullo tener esta pieza argentina en mis manos! Y que vos la podés tener. Llamame, conectate y que aparezca el entusiasmo de ser argentino. Y te cuento también, estas miniaturas, que son trofeos, me lo gané por estar entre las mejores capacitadas y entre las 100 mejores en ventas personal. ¿Te imaginás entre 22.000 emprendedores estar en los 100 mejores? ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Gracias a todos, te invito a que seas parte de mi red, llamame, brindo con todos ustedes, con tu éxito, con el de todos los argentinos, para que tengamos el mejor cierre 2022. ¡Salud!